¡Suscríbete al canal! 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 Pero los hombres son más estrellas, te acuerdas como un muchacho, la chica le gusta al otro y se ponen como un, se ponen Hulk, ¿para qué miras ese estúpido? Y ella, él fue novio mío, y él, ¿y para qué lo miras? Tú ya lo superaste. Y uno, no, no lo he superado, yo lo dejaría por ti, digo, yo te dejaría por él. Y uno, y él como de, ok amor. Como siempre, el hombre cayendo cuando el chico está en la cabeza, cuando los hombres están dos, entonces uno que, o sea, le tengo la palma de my hand, la palma de my hand, y la palma de my hand, y entonces, después, el hombre se picó todo, llegué y, 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 y al rato ya la policía no quiere nada con ella y empieza, Amor, mira, tú eres lindo, tú eres todo, pero, a mí me sigue gustando mi ex, y mi ex todavía me quiere. Adiós. Y te dejó, y se va con el chico, y el hombre todo, maldito, sucio, cochino, corazón, al otro día, en pleno Facebook, mira, estúpido, te tengo en salsa, wow, y empieza la pelea, se ven en un centro comercial, se ven donde se veían, me quitaste a mi mujer, me quitaste a mi mujer, y empezaba a sacar los trapitos de suelo, perdón, pero yo fui suyo primero, y el otro, ¿y tú qué sabes? O sea, puede ser yo primero, y la mujer, ¿qué? Si supieran que yo no fui de ninguna de las dos primero, Ok. Y entonces, y luego se agarran, y dicen, ¡Dierto! ¡Dio! ¡Dio! ¡Suscio! ¡No! 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 ¿Lo vas a quedar? No sé nada. Yo no lo digo con vida, lo voy a decir más animado. ¡Vida de noche! Un saludo para... ¿Qué se lo diría? A Cocosete, a Lita, o sea, a mi cariño, pues. A John, pa'í, John te amo, muah. A mi hermano José, a... A Romeo, uuuh, te amo, baby. A Dianis, a Vicky, a... Bueno, guys, todo esto. ¡Chao!